En el vídeo de hoy os voy a recomendar cinco juegos para nuestras Oculus Quest o Oculus Quest 2 de terror. ¿Queréis saber cuáles son? Pues no os perdáis el vídeo que vais a ver a continuación. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Virtual Games, soy Javier Belio y hoy os traigo cinco juegos de terror para nuestras Oculus Quest o Oculus Quest 2. Si os gusta el vídeo si es así darle al like, os animo a que os suscribáis si no lo estáis para más vídeos como éste y vamos con mi top 5. El número 1. Lies Benehatz, juego de supervivencia de horror en primera persona con una gran dosis de acción. Algo terrible ha sucedido en el somnoliento pueblo de Slambeer, Alaska. Mai, una chica universitaria, o sea nosotros, debe pelear para salvar a su padre y su salud mental de los aterradores pueblerinos y las escalofriantes criaturas que han infectado su pueblo. Aventúrate en un libro de historietas viviente lleno de horripilantes escenarios mientras descubres los secretos de Slambeer y del pasado de Mai. Con un arsenal de armas a distancia y cuerpo a cuerpo, Mai peleará contra seres de su pueblo natal. En el camino necesitará resolver acertijos y encontrar objetos históricos que desvelen las verdades ocultas. Lies Benehatz. Y que no se engañe el aspecto cómic que pueda tener este juego, porque vais a pasar miedo de verdad. Yo lo he sufrido, os lo puedo asegurar. Es un juego de los que más he pasado el miedo de los que he jugado en la VR. 100% recomendado, el Lies Benehatz. Vamos con la segunda recomendación, la número 2. El Exorcista Legión, descrito como una de las experiencias más perturbadoras disponibles para la realidad virtual. El Exorcista Legión ofrece 5 historias únicas y presenta una variedad de entidades demoníacas. Herramientas de exorcismo, artefactos ocultos y ubicaciones atmosféricas. Adéntrate en el corazón de lo sobrenatural mientras aprendes el oficio del exorcismo demoníaco. Y descubre secretos que te llevarán a una confrontación final con tus miedos más oscuros y ocultos. ¿Eres lo suficientemente valiente? Si es así, tienes que jugar a este juego. El Exorcista Legión. Y como iba a faltar un clásico del terror de toda la vida como es el Exorcista. Y es que madre mía, madre mía, el miedo que pasa también en este juego. 100% también recomendable. El Exorcista VR. Vamos a por el tercer juego. The Walking Dead Sun and Sinner confronta todos los horrores que los vivos y los muertos pueden ofrecer en esta nueva aventura de realidad virtual ambientada en el universo The Walking Dead. Recorre las ruinas infectadas de caminantes de Nueva Orleans mientras luchas, te escabulles, buscas recursos y sobrevives día a día con sus barrios icónicos, desentrañando un misterio que involucra a toda la ciudad. Encuentra facciones desesperadas y sobrevivientes solitarios que podrían ser amigos o enemigos. Ya sea que ayudes a los demás o que tomes lo que quieras por la fuerza, cada decisión que tomes tendrá sus consecuencias. ¿Qué clase de supervivientes serás para la gente de Nueva Orleans? Recoge todo lo que encuentres, armas, comida, herramientas y pistas. Fabrica tu equipo improvisado con el material que te encuentres, cuchillos, armas, medicamentos y más. Pon a prueba tu moralidad, toma decisiones difíciles que te afectarán a ti y a los demás. The Walking Dead Sun and Sinner. ¿Y qué voy a decir yo de The Walking Dead Sun and Sinner si es uno de mis juegos favoritos de la realidad virtual? En este juego estuve dudando si meterlo o no en mi top fight de juegos de terror. Porque sí que es verdad que pasas terror en este juego y bastante. Pero es que también tiene una narrativa, tiene aventuras, tiene puzles. Pero bueno, también vi que Oculus lo tenía catalogado como juegos de terror y al final me decidí por meterlo en mi top fight de juegos de terror. Juegazo, juegazo, juegazo de The Walking Dead Sun and Sinner. Vamos a por mi cuarta recomendación. Liar of Thief VR es un juego de terror psicodélico que te empuja a las profundidades de la locura. Puedes explorar sin límite su mansión victoriana en constante cambio gracias a la experiencia de realidad virtual todo en uno de Oculus Quest. Indaga en lo más recóndito de la mente de un pintor loco y revela el secreto de su locura. Descubre las visiones, miedos y horrores que albergan en el pintor y acaba la obra que tanto se esfuerza en crear. Ha sido rediseñado para Oculus Quest con el fin de mejorar su interactividad e inmersión. Liar of Thief VR es un juego de terror en primera persona con una historia rica y oscura. Explora rodeado de obras macabras y desvela sus secretos a través de retorcidos puzles. Serás un pintor que busca crear su mayor obra antes de perder la cabeza. El terror psicológico de Liar of Thief te hará cuestionar hasta tus propios pensamientos. ¿Te atreves a crear la obra maestra del terror? Ponte tus Oculus Quest y descubre que te está esperando. Liar of Thief VR. A mí este juego particularmente me ha creado mucha tensión porque tienes que ir andando para ir resolviendo los distintos puzles. Y madre mía al ir andando no sabes si te va a salir algo por aquí, algo por allá. Me creaba mucha tensión. Lo recomiendo también el Liar of Fear. Vamos a por la quinta y última recomendación. Blight Witch. Juego narrativo de terror psicológico basado en la leyenda de la bruja de Blade. Un niño ha desaparecido en el conocido bosque de Black Hills. Te unirás a la búsqueda como Ellis, un ex agente de policía con un pasado turbio. Lo que empieza como una investigación policial normal pronto se convertirá en una pesadilla sin fin que hará que te enfrentes a tus temores más profundos y a la bruja Blade, la inquietante presencia que mora en el bosque. En esta misión te acompañará tu perro fiel Bullet, que será tu vista, olfato y oído en este bosque traicionero y aterrador. El juego se ha adaptado a Oculus Quest para ofrecer una experiencia de realidad virtual aterradora y realista. Escenarios con mayor interactividad, nuevas mecánicas que te permitirán controlar a Bullet con tus propias manos y nuevos encuentros con criaturas. Sentirás el miedo como nunca antes en el bosque de Black Hill. ¿Te atreves a entrar? ¡Blade Witch! Y madre mía, este juego anda por ese bosque. ¡Qué pánico! ¡Qué terror! Yo le he jugado poquito porque la verdad es que no puedo jugarlo mucho porque lo paso mal de verdad. Pero bueno, si os gusta este tipo de juegos, que es mi top 5, os lo recomiendo también. El Blade Witch. Bueno, pues este es mi top 5 de juegos de terror para nuestras Oculus Quest o Oculus Quest 2. Espero que os haya gustado y sobre todo que os sirva de ayuda. ¡Ey! ¡Qué susto me has dado! ¿Qué me dices? ¿Cómo? ¿Que me dice que no estás suscrito? Pues te animo a que lo hagas. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!